¡Hola Saiyans! Mi nombre es Mark. Bienvenidos a la versión de... pues bueno, de Dragon Ball Xenoverse 2 en... Iba a decir Nintendo Switch, no, en Xbox One. Hoy tengo varias cosas que comentaros. Atención, porque hoy vamos a hacer algo gigante en Dragon Ball Xenoverse 2. Para empezar, estamos en la versión de Xbox One, la versión última que he recibido. Y si os parece, ¿vale? Si os parece, mientras os hablo de lo que os tengo que hablar, vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a recordar cómo es esa historia de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en Xbox One. Aquí en la versión, pues bueno, pues más parecida a la de PC, ¿no? Como estáis viendo, este es mi ID y también mi nuevo Twitter al cual me podéis seguir para todos los capítulos de Dragon Ball. Y básicamente tengo algo muy, muy importante que deciros porque es un proyecto. Aparte de enseñaros la versión de Dragon Ball Xenoverse 2 en Xbox One y explicaros un poquito, un poquito el por qué no estoy últimamente haciendo vídeos tan cañeros de Dragon Ball Xenoverse 2. Esto se debe al trabajo que tengo acumulado ahora mismo. Me gustaría comentaros una cosita, ¿vale? Y una cosita muy importante porque estamos a punto de conseguir el mayor... El... hacer el mayor evento que jamás se ha hecho en mi canal, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Vamos a abrir una página web dedicada a Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Dedicada no solo a Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Vamos a pasar esto porque quiero jugar directamente en gameplay. No solo dedicada a Xenoverse 2, ¿vale chicos? Sino que lo que vamos a hacer con esta página es subir las mejores guías, ¿vale? Las mejores guías que podáis ustedes comprobar van a estar en esa página. Información reveladora, los últimos eventos que vosotros, eh... Muchos me preguntáis, oye Mark, ¿cuándo sale este evento? ¿Cuándo sale el otro evento? Todo lo que sale en los vídeos, todo lo que habéis reflejado en los vídeos, va a salir en la página web. Y además vais a tener ropa con merchandising de la Saiyan Squad. Pero lo más importante es que todas las noticias de los juegos de Dragon Ball y del anime, lo vais a poder seguir en la página, ¿vale? Una página preparada con grupos de redactores solamente para dar información de juegos de anime principalmente y del Dragon Ball Xenoverse 2, sobre todo eventos, DLCs, o sea... Todo lo nuevo, por así decirlo, ¿vale? Por así decirlo, todo lo nuevo. Esto quería comentároslo, ¿vale? Y estos días es que no estoy subiendo mucho Dragon Ball, ni muchos mods, ni nada. No me estaréis viendo subir nada y es porque tengo muchísimo trabajo. Yo, obviamente, hasta hace poco que estudiaba, pues últimamente, pues bueno, pues me dedicaba a estudiar y me dedicaba a estar con YouTube como hobby, ¿no? Sí que es verdad que YouTube, si dejase el trabajo que tengo actualmente, me daría para vivir, me daría un sueldo, pero no quiero eso. Yo quiero seguir trabajando. Estoy trabajando en una empresa en la cual estoy muy contento y estoy muy feliz. Y además que siempre viene bien tener experiencia y trabajar en otros lugares, ¿no? En otros sitios. Por tanto, yo tengo un trabajo que me da dinero, el cual vas tú a trabajar 8 horas. Y esta semana es muy caótica. Tenemos muchos eventos, muchas ferias y la verdad es que no he podido subiros muchos vídeos. Por eso ha bajado el nivel de profesionalidad. Por eso a lo mejor tantos menos likes y demás. Y quiero recordar que estamos jugando por la noche al Red Dead Redemption, ¿vale? Por eso me gusta estar con vosotros. Y, pues bueno, pues estos días no he podido subir mucha información, muchos vídeos. Habéis tenido vídeos un poquito flojitos, pero eso es porque, bueno, pues como estoy trabajando, llego muy tarde a casa y solo me da tiempo a hacer un vídeo. No me da tiempo ni a preparármelo ni nada. Por tanto, esto quería dejarlo claro, ¿vale? Mientras estamos completando la historia. Por cierto, versión de Dragon Ball Xenoverse 2 en Xbox One que va a 60 FPS reales, ¿vale? En Nintendo Switch recordamos que no va a 60 FPS, pero bueno, que el juego no está mal igualmente. Y en PS4 también va bastante bien, ¿vale? Quiero recalcar esto, quiero recalcar esto y que vamos a matar ahora mismo a Vegetta como nuestro personaje sin nivel. No tengo los DLCs aquí, probablemente en un futuro los adquiera, no se sabe. Pero bueno, lo más importante es eso, ¿vale chicos? Que quería comentaros que volverán los vídeos, volverá la acción. Y que esta versión de Dragon Ball Xenoverse 2 para lo que viene siendo Xbox One va genial, va de lujo, ¿eh? Yo pensaba que iba a ir peor, pero no, pero no. Esta versión va muy bien. Por cierto, esta es una de las misiones más difíciles si no tienes un personaje anterior, si no has subido de nivel este personaje y si no tienes experiencia en Dragon Ball Xenoverse 2. Esta misión es súper, súper chunga. O sea, es decir, es bastante complicada. Quería probar el Xenoverse 2 en la versión de Xbox One para ver si realmente funcionaba bien o no. Y la verdad es que el juego funciona muy bien. Ha respondido muy bien en cuanto a, bueno, a jugabilidad, en cuanto a framerate, en cuanto a estabilidad y sobre todo el tema del online, ¿no? Importante un online en el que no se queden pillados los servidores, en que el netcode, pues bueno, pues funcione correctamente. Quiero decir que una de las actualizaciones que os han salido hace poco de Dragon Ball Xenoverse 2 incluye un cambio en el netcode, ¿vale? Reducción de lag. Por tanto, las partidas multijugador ahora os van a ir mejor, ¿vale? Os van a ir notablemente mejor. Esta versión es la única que me queda por probar. La de Nintendo Switch, como estáis viendo. Perdón, la de Xbox One. Y la verdad es que esta versión está muy, muy bien. A mí me ha sorprendido. Está a la par que la de PS4. Incluso se asemeja más a la de PC. Y nada, chicos. Espero que mañana estemos en directo en la red de Redemption. O si no, hacer un directo de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Me gustaría, me gustaría de una vez completar todos los trofeos. El trofeo de Platino. Vamos a ver si se puede. En el caso de que se pueda, sería realmente genial. ¿Que no se puede? Bueno, no pasa nada. Este Vegetta me está fastidiendo bastante. Y pediros disculpas, chicos, por no poder, pues bueno, subir vídeos como antes. En cuanto tenga más tiempo, volveremos a la normalidad. Pero es que ahora no tengo mucho tiempo. O sea, ahora mismo mucho tiempo no tengo. Pero bueno, importante que estemos aquí todos juntos. Que, bueno, que deis apoyo y deis likes a los vídeos de Xenoverse 2. Que pronto volverán los mods. Que tengo cosas preparadas. Tengo cosas muy importantes preparadas respecto a los mods. Que puede que os gusten, ¿vale? Creo que os van a gustar. Porque son novedosas y son bastante, bastante, bastante bonitas. Y pienso subir este personaje que tengo aquí, ¿eh? Pienso subirlo. Lo que pasa es que no sé qué ropa ponerle, ¿eh? Pero que sepáis que pienso subirlo. Estamos muy cerca del DLC 8. Muy, muy cerca. Más de lo que vosotros os creéis. Y eso es un dato muy, muy bueno. Muy revelador para Dragon Ball. Y sobre todo me gustaría que le diséis un like a este vídeo, ¿no? Que lo apoyaseis. Porque yo creo que después de tanto tiempo juntos. Después de tanto tiempo, pues bueno, pues los Saiyans unidos. Creo que tenemos que seguir permaneciendo unidos, ¿no? Tenemos que seguir por esta línea de unión. Y por esta línea de, bueno, de estar juntitos. Y me como el rayo. Vale. Me va a tirar la roca. Sí la va a tirar. Sí la va a tirar. Vale, pues este Vegetta cuesta un poquito de completar. Cuesta bastante, la verdad. Pero bueno, tenía muchísimas ganas de hablar con vosotros. Tenía muchísimas ganas de estar junto a vosotros. Y comentaros estas cositas. Porque creo que... Que son bastante importantes, ¿no? Creo que estas cosas son bastante importantes. Y la gente lo tiene que saber. Por cierto, somos un canal especializado en Dragon Ball. Y bueno, la página web puede ir muy bien. La página web yo creo que os puede gustar. Es algo realmente nuevo. Es algo realmente novedoso. No hay nadie en España que ofrezca soporte a una página de Dragon Ball Xenoverse 2. Con eventos. Con información del DLC. Con información a tiempo real. No hay nadie. Me estoy durmiendo y todo, ¿eh? O sea, increíble. Me estoy durmiendo del cansancio que tengo. Pero igualmente quiero ofreceros el contenido. Como decía, no hay nadie que esté en Dragon Ball preparado, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues seríamos la primera página. Con merchandising y demás. Pero cuando hablo de trofeos y hablo de cositas. Hablo de trofeos. O sea, de eventos. Hablo de cosas random. O sea, de cosas épicas. O sea, es decir, informar de todo. Tener un equipo de redacción. Para que eso pase. Para que la página web pase y se levante. Necesito vuestro apoyo, chichos. Necesito vuestro like en este vídeo. Vuestro apoyo más que nunca. Para saber más o menos. Pues bueno, si estáis de acuerdo o no. En, bueno, en esta gran aventura. En iniciar esta gran aventura. Todos juntos. Porque creo que puede ser, sinceramente, entretenido. Además, podréis, pues bueno, pues sinceramente podréis coger y podréis, básicamente, informaros sobre todo. Tendremos guías de las razas. Pero guías de incluso que es más fuerte una raza. Si la haces más pequeña, más grande. La altura tiene que ver. La gordura. O sea, es decir, vamos a mirar todo eso con lupa, con detalle, con detenimiento. Para que ustedes, chicos, podáis tener y os pueda ofrecer la mejor, el mejor servicio y el mejor soporte en Dragon Ball Xenoverse 2. Esto es un vídeo que quería comentar con vosotros. Centrarme a comentarlo, ¿vale? Ya que, pues bueno, ha surgido esta idea. Ya que somos líderes en el sector España de Dragon Ball Xenoverse 2. De información, de DLCs, de guías. Aunque la comunidad ahora esté bajita, somos líderes. Seguimos siendo líderes. Estamos muy bien posicionados. ¿Por qué no hacer una página? ¿Por qué no hacer un proyecto en el cual todos los usuarios podáis entrar en esa página web y buscar guías? Informaros de si hay eventos los fines de semana o no. Poner un contador de eventos. Todo eso, yo creo, que se puede hacer, ¿vale? Que se puede hacer. Y con un equipo de redacciones, yo creo que podríamos llegar a algo muy, muy importante. Dicho esto, chicos, muchas gracias por haberme escuchado. Por haber gastado un ratito de vuestro tiempo en estar conmigo. En permanecer conmigo unidos. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar conmigo. Es un placer estar con todos vosotros. Espero seguir estando durante mucho tiempo. Este es mi Twitter nuevo, ¿vale? El que tengo encima de la cabeza del personaje. It's ayanmark. Podéis seguirme para más información de Dragon Ball. Podéis agregarme a esta cuenta, aunque no voy a agregar a mucha gente a Xbox porque ya lo hice en PlayStation 4. Y la verdad es que me va petada. No quiero que me pase lo mismo con Xbox. Y nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabéis, nuevo proyecto en camino. La mejor página de soporte de Dragon Ball Xenoverse en español. Tanto del Xenoverse 1 como del Xenoverse 2. Os espero muy pronto. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.